Me dice que quiere verme Con otra mujer en vivo Que se muere por mirar Como las beso y las desvisto Que quiere explorar un juego Con amores compartidos Que quiere vivir placeres Y deseos prohibidos Un amor moderno Una tripartita Saciar sus deseos y sus fantasías Su cuerpo y mi cuerpo Pero entre partita Saciar sus deseos y sus fantasías Quiere adrenalina Pero compartida Sin meterle en celos Con mucha malicia Quiere adrenalina Quiere adrenalina ¿Cómo dice un amor moderno? Un amor moderno Quiere adrenalina Quiere adrenalina Quiere adrenalina Pero compartida Quanto allá Sin meterle en celos Con mucha malicia